En temas más agradables se realiza la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2015, mismo que fue recibido por nueve galardonados en Casa Morelos. Los galardonados son Guillermo Alejandro Ricarte Franzoni, Elizabeth Iraíz Sánchez Alcántara, David Tacuba García, Emanuel Espín Pineda, Gerardo Abarca Peña, Nimrod González Franco, Emanuel Mendoza Cruz. En la categoría de colectivo lo recibieron Jonathan Núñez García, Doctor Sonrisotas AC y Zeus González Galicia, del grupo robótica VEX de la UTES. Las menciones honoríficas fueron para Daniela Sánchez Cortés, José Luis Mora Villamil, Luis Adrián Espinosa Rodríguez, Estefanía Alemán Navarro y Eduardo Felipe Díaz Montellano. En su participación, el gobernador Graco Ramírez reiteró el compromiso de fomentar el acceso a la educación. Y un derecho es el que vayan a la escuela. Esa es la mejor inversión. Y sus padres lo saben. Porque este esfuerzo que hacemos, ojalá yo quisiera que fuera más la beca, pero por lo menos ahora pusimos el primer piso. Así cuando se abrió en el pueblo la primera primaria y de ahí vino la secundaria y después fue abriéndose a otras escuelas, hoy la beca es el primer piso. Los que vengan tienen que subir al segundo y al tercero. Pero ya pusimos el primero. Piso parejo y derecho a todos los jóvenes a la escuela que a ser respetados como personas.